¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo, a un nuevo capítulo de Todos Somos Reina, acá en Reinas de la Noche 4. El día de hoy cambiamos un poquito la forma de hacer show, queremos que todas se vayan mostrando y tuvieron duelos. Y tenemos la eliminada del día de hoy, que fue con la temática Disney, y ella es Charlotte Parker. Venga para acá, Charlotte, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, tranquila. Súper tranquila, feliz y contenta. Muy bien. Oye, Charlotte, bueno, siempre te han dicho que tenés un parecido a la... ¿Cuándo comenzó Charlotte? ¿Cuánto tiempo tiene la trayectoria? La Charlotte, harto año ya. ¿Cuál? En el ambiente de la Serena ya soy una de las antiguas. Bien, 20. ¿Cuánto tiempo tiene la trayectoria? Unos 14 años. Ay, ¿cuál iba ya? Pero me retiré hace muchos años y volví hace 3 años ya firme dentro de la religión de Arcángel Consagra, una estrella. ¿Cómo hace 3 años? Ah, porque había habido otro antes. Sí, porque había habido otro antes. Ah, ya. Y yo volví al segundo. Volviste al segundo. Al segundo. El segundo. ¿Y cuál fue el que ganaste? Arcángel Consagra, una estrella. El primero que consagraba una estrella. ¿Pero cómo hace 5 años? Tres. Tres. Si no fuera lo pasado. Ya, pues, hace. Yo hace 3 años. Sí, pues. Oh, chala, güey. El día un poco confundía la fecha, pero bueno, Charlotte ya tiene 14 años. Sí, 14 años. ¿Originaria de la ciudad de? De La Serena. ¿De La Serena nacía y criada ahí? No, de Santiago. Ah, ¿es de Santiago? Soy de Santiago, pero hace 10 años me fui a Serena. Oye, ¿verdad lo que dices? Yo estuve viviendo en una caleta, ¿qué tenéis con tu relación con la gente de la caleta San Pedro? No, yo con la gente de la caleta San Pedro no me mezclo. Porque hay algunas cocinitas por ahí que se estén con malas y no baja el fuego. Oye, bueno, este Reinas de la Noche, este Realme que se hace en Nueva Cero de Nicoteca, ¿ha sido una de las experiencias más extremas en cuanto a talento que has tenido? Ha sido una de las experiencias más extremas, claro, porque es fuera de la región. Claro, también porque hay mucho talento. Y porque a cada momento te hacen exponerte lo que tú eres, como personaje, como queen. Y es maravilloso, me encuentro que es una experiencia simpática. Cuéntale un poquito, ¿qué le faltó hoy día a la Charlotte para bailar? Para bailar el voto, votos, votos estáis poquitas. Estaban poquitos, siempre todas las semanas. Poquitos porque como soy de Norte, las chicas traen a todas las comunes. Pero tenemos a la Seara, tenemos a la... Pero ellos son radicadas de acá, ¿por qué? Ellas están radicadas de acá. Sí, claro. Yo soy la única que viaja. Tú eres la única que viaja a todas las semanas. La única que viaja de región. Y todas las semanas estás viajando. Todas las semanas viaja. Oye, ¿y te ha servido un poquito el Regno de la Noche como pantalla, como exposición para... Autenta, agradecida... ¿Envidia de algunas compañeras del Norte? Muchas compañeras del Norte tienen envidia que ayudaran a mi compañera a la carrera de plomo a destruirme. Ah, ya. Pero contenta, a pesar de todas las cosas que han pasado, contenta. Es una pantalla maravillosa, gracias a Dios. Me han salido eventos, tengo eventos. O sea, ahora la Charlotte Parker se conoce. Ahora la Charlotte Parker se conoce. Por... Eliminaron. Por mala, por buena, o por lo que sea. Por mala, por buena, por simpática, fea, por grande. La Charlotte está en el inconsciente de la gente. Estar en el inconsciente. Lograste tu objetivo. Logré tres objetivos. Dígame. Uno. Ponerle un sobrenombre a una. La cara de plomo. Legítimo. Dos. Eliminar a mi enemiga. Le eliminé. Y tres. Demostrarle a muchas y cerrarle la boca a muchas de mi región. Que sin nombre, sin apoyo y sin producciones prestadas, se puede lograr. Muy bien. Y eso es la idea del Reinas de la Noche. De darle la oportunidad a gente, a transformistas que son de regiones, que son relativamente nuevas. O sea, tú no eres nueva en el ambiente de la cuarta región. Pero nunca habías tenido la oportunidad, a lo mejor, de mostrarte y que la gente te reconociera. Claro. Como te digo, es una oportunidad muy grande que a muchas de mis compañeras de la región les cuesta. Porque como está el Arcángel, son todas las chicas Arcángeles. Y no hay más. Y no hay más. Pero hay mucho talento y falta esto, faltan las vitrinas que ustedes dan para modos. Oye, Charlotte. Oye, Charlotte. ¿Hiciste amigas? Hice muchas amigas, aunque la gente no me crea y me destruye las redes sociales. Soy la más querida de todas mis compañeras. Pero sabemos que las redes sociales son una cosa y el público que viene acá es otra cosa. Pero el público, cualquier cosita, mi amor. Si cualquiera de la comuna puede traer gente en micro. Bueno, vemos a eso que pueden haber. La gente que sigue el Reinas de la Noche es la gente que todos los miércoles y domingos se pone en su celular, en su notebook, a ver los programas. Eso. ¿Existe enemigas? Mucha enemigas. ¿Existe enemigas? ¿Existe enemigas? No solamente acá, del rey en la me estoy considerando enemigas de... Mucha enemigas. ¿Y? ¿Y por qué te tenían tanto mal en la cuarta región? Porque les gané. Ah, tú ganaste el Arcángel. Yo gané las estrellas. O sea, eran unas estrellas. Ya. ¿Me hiciste agarrar un poquito de... Ay, sí, es que ellas son todas ordinarias. Después no te van a llamar más, ni para arcángel no para. No, pero es que las arcángeles son diosas. Ah, nadie las nombra. ¿Hace buen alto sentido más acaso? Nadie las nombra. Yo hablo de las ordinarias, las que están... Vaya, supe por ahí que te están saliendo eventos. Tengo viento en Viñedas del Mar. También tengo en cuenta donde están todos los pochitos ricos. Donde tú lo veis sin camisa, sin todas esas cosas. Y en... Ay, supe que hasta te habían llamado Café con Cerda Arcángel. ¿Se lo hace todo? ¿Arlequín? Sí, también. Y también para contarles a la gente que muy pronto me van a nombrar la Quinta Arcángel. La Quinta Arcángel. La vamos a ver entonces por ahí. A ver qué es lo que tiene la Charlotte. Oye, Charlotte. A fin de mes está la oportunidad como tienen todas las... Que se han ido de Reinas de la Noche durante el mes. Tienen la opción de volver a fin de mes a desafiar a cualquiera de sus compañeras. ¿Vas a venir a fin de mes a desafiar alguna? Obviamente que voy a volver. ¿Y 100% preparada? Yo no me fui. Es que claro. Siempre vengo preparada. Pero solamente esta vez voy a venir con bailarines. Y voy a venir con todo lo que es pelo. Un espectáculo armado completo. Claro. Un espectáculo armado completo. Bien. Ella fue Charlotte Parker. Ella es de la ciudad de la Serena. Y fue la nueva eliminada de Reinas de la Noche. Y bueno, nada más que decirle. Esto fue el Todos Somos Reinas. Conocimos un poquito de Charlotte Parker. Y ya sabemos que la vamos a tener a fin de mes desafiando a alguna de sus compañeras. Y a ver quién gana ese desafío. Un beso para todos. Esto fue Todos Somos Reinas. Porque alguna vez todos quisimos ser reina. Chao, chao. Reina de la noche. En un mundo que no sienta su juberdad. Se maquilla toda su alma. Entalgonando su coraje y su orenal. Es la reina de la noche. Que lo entiende de complejo y fallecera. Las reinas de la noche.